Amado Hijo, Amada Hija, a mis discípulos les pregunté, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos dicen que Elías, otros que Moisés. Luego les pregunté, ¿Y para ustedes, quién soy? Pedro tomó la palabra y dijo, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Dios, amado mío, amada mía, es por eso que hoy quiero preguntarte, ¿Quién soy para ti? ¿Qué represento en tu vida? ¿Qué lugar tengo en tu corazón? A veces, solo me buscas porque puedo darte lo que me pides, y se te olvida amarme. Olvidas que quiero ser prioridad en tu vida. Para aquellos que no pueden ver, soy la luz. Para quienes no tienen que comer, soy quien les puede dar el alimento. Para quienes están enfermos, soy el que les puede sanar. Para quienes están en prisión, soy el que les puede ayudar a conseguir la libertad. Para quienes esperan papeles, soy quien les puede ayudar a conseguirlos. Para quienes esperan una pareja, soy el que se las puede dar. Para quienes tienen hijos desobedientes, soy el que puede cambiarlos. Para quienes tienen problemas en sus matrimonios, soy el que puede ayudarles. Y para ti, ¿Quién soy? Respóndeme, hijo. Respóndeme, hija. Quiero leer tu respuesta. ¿No has pensado que también necesito tu amor? ¿Que también quiero ser a quien tú ames? ¿Que quiero ser en quien piensas? ¿Quiero ser con quien hables constantemente? ¿Quiero ser parte principal en tu vida? No solo me busques cuando me necesites. Ven a mí todos los días. Cada mañana, tengo algo especial para ti. Algo que te ayudará a vencer en ese día. Al no venir a mí, te vas sin herramientas para el combate. Y es por ello que el enemigo te sacude. Hijo, hija, cuánto quisiera ser todo para ti. Si lo fuera, no tendrías que preocuparte por nada. Yo me encargaría de todo. Mientras tú duermes, yo prepararía todo lo que necesites al despertar. Yo haré frente a tus batallas. Yo supliré todas tus necesidades. Solo te pido. Quiero ser tu todo. Quiero ser a quien tú ames. Quiero ser a quien tú pienses. Quiero ser con quien tú hables. Quiero ser el número uno en tu mente, alma y corazón. Y déjalo de más a mis pies. Búscame de todo corazón y te daré todo lo que me pides. Hijo, hija, ¿quién soy para ti?